Pues bueno, queridos amigos, para que tenga usted el deleite, ha habido y por haber, parece que es un tema de damas, pero no es así. Pero también lo pueden disfrutar los caballeros. Muchachas, gracias, adiós. Ustedes tienen estas salidas de baño, que son maravillosas. No, Patti la tiene. No, no, muchachas, primero que las vean ahí, o sea, Patti, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Patti? Por supuesto, muchas gracias, muy bien, muy contenta nuevamente de estar aquí, de saludarlos a todos. Les tengo una sorpresa, ahora traemos bikinis, bikinis de crochet. Qué gana. Y, bueno, dándole, siguiendo esta oleada tan importante de fútbol, pues bueno, traigo unos bikinis de las banderas. Muy bien. Ajá. Oh. A ver, sufran tantito, por favor. Es que, es que, es que eso es la maravilla, porque dentro del nacionalismo de cada país. Claro. ¿No? 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 Del mundial. ¿Hable? Claro. Cuéntanos este, por favor. Sí, mira, traemos este bikini que es a crochet, es hecho totalmente a mano. Ajá. Como puedes ver, pues, los colores de la bandera de Brasil, trae una torerita, como adorno, ¿verdad? Ajá. Este, en la parte superior del bikini, y, pues mira, qué lindo, qué hermoso. Oye, si me pongo una torerita así, ¿me veo como ella? Sí. Bueno, aquí tenemos el corpazo también de Brenda, que es un orgullo también tener a una campeona de fitness aquí, modelando estos bikinis. Lo importante también de los bikinis de crochet es que los pueden usar como cualquier bikini de licra, tardan un poquito en secarse, al igual que la tela, y, pues bueno, con confianza lo pueden usar. No se hacen de ninguna manera ni feíto, ni... Ni aguado, ni te cuelgas, ni se cuelga, ni nada de eso. La gente a veces como que le tiene un poquito de... Sí, 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 de miedo. Ajá, pero no, ¿por qué? Porque el bikini en la parte de los laterales tiene elástico y además está forrado. Eso hace que también el hilo se detenga. Sí, porque pensarías que se te moja, te sales del alberque y se te va a quedar el bikini afuera. No, para nada. Se te cuelga. En este caso no, y además también es muy importante los hilos que se utilizan. A ver, mojate, mi amor. En este caso, pues... No, no hay. A ver, échale un cubetazo, ¿no? A ver, pues nada más vamos a probar, a ver si, ¿no? O sea, si los bikinis sirven. Si los bikinis sirven. ¿Qué otra bandera traes, mi amorcito? Es 100% algodón, así es que eso también es una seguridad de que salgas con tu bikini entero. Bien, entero. ¿Qué otra bandera tenemos? Pues mira, aquí tenemos esta banderita de Estados Unidos. ¡Guau! ¡Qué bonita bandera también! Sí, esta salida de playa que trae Nancy es una salida en red. Trae unas incrustaciones, a ver si se alcanzan a ver dónde está tejido en la parte de la red. Ajá. ¡Ah, mira! Y trae unas vueltas en color plata. ¡Qué bárbara! Y mira, la mercatilidad del vestido, pues ahora se convirtió en una torerita, en una pequeña capa, ¿verdad? Mira qué bonito se ve. Este vestido está, este bikini está tejido en hilo nylon, del número 2. Y bueno, tiene el mismo comportamiento que el algodón, sale perfectamente bien de tu alberto. A pesar de lo plateadito, de lo luminosito, eso tampoco afecta. Sí, bueno, tiene unos detalles muy importantes que son en Shakira. Aquí lo bonito del crochet es que lo podemos adornar con maderas, con Swarovski, con todo lo que se nos pueda ocurrir. Aquí tú lo puedes personalizar. Sí, pero ¿y cómo esto que le puedes incrustar, cómo lo cuidas, cómo lo lavas para que no se te eche a perder? Ajá, se lava totalmente a mano. Yo prefiero que sea mejor a mano que en una máquina, porque tienes más cuidado. Desde luego es hilo y pues hay que tratarlo... ¿Jabón neutro, agua fría? Agua fría, normal, a mano, agua fría. Ok, bueno. Muy lindo, ¿eh? Ajá, gracias, Nancy. ¿Cuál sigue? Sí, pues aquí traemos, mira, los colores mexicanos. Aquí Alejandra nos modela este traje de baño. Muy bonito, que tiene un detalle al centro. Y los colores, pues, de México, ¿verdad? Verde, blanco y rojo. Lo modela... Sí, tiene unos detallitos en la parte de los laterales del bikini. Ajá, que son unas bolitas que van de acuerdo, pues, a los colores mexicanos, ¿verdad? Hermosa también. Sí, también, pues, quise incluir a México, desde luego, en este traje de baño. Es una salida de playa, igual, en triángulo. Ajá. Aquí lo bonito del crochet es que todo es por puntos. El nombre del tejido, cuando tú vas formando las figuras, son por puntos. Se llaman puntos altos, medios puntos. Hay muchos, muchos, el idioma del tejido, del crochet son por puntos altos. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Tenemos algún gusto en especial? Solamente te decimos a ti para que lo hagas del diseño que también nosotros a lo mejor tenemos ganas de tener diferente, ¿no? Sí, claro, tú lo puedes personalizar a tu gusto, a tu imagen, desde luego. De acuerdo. ¿Tenemos otra base ahí? ¿Ya está lista? A ver, vamos ahí. Claro que sí, traigo... ¿Ya está lista? Traigo varias cosas. Está divino. Ay, qué belleza. Qué precioso, qué barato. Aquí está, mira, este bikini tanga también, con un hilo en color plateado. Sí. Aquí ella nos modela con esta salida de playa, que se pueden hacer diferentes dibujos también en el crochet, como estrellas, rosas, flores, en el vestido, o en este caso, pues, la salida de playa que trae Brenda. Está increíble también. Qué bonito. Ajá, ahora quise mostrarles una... diferentes formas de combinarse el tejido, en este caso, pues, negro con plateado, y así mismo con los detalles en plata. Increíble, ¿eh? Me fascinaste. Este, como, quién sé, el color es, pero precioso. Son unitalla, en este caso... Sí, porque son como dando por las pinchas. Ajá, tú te lo vas a ajustar al lado, de acuerdo a este... a cuando te sientas más cómodo. Hablando de la tanga, lo mismo pasa con la parte superior, también te lo vas ajustando. También te lo vas ajustando, es verdad. Entonces, todos los que tienen son unitallas. Son unitallas, y la mayoría son unitallas. Está hermoso, ¿eh? Gracias, Brenda. Ok. A ver, vamos con el que sigue. ¿Por qué con ellas no hicimos el concurso de las donas? Quería yo... Yo también lo mismo pregunté. Es decir... Sinceramente. Digo, gracias a las invitadas que participaron. Gracias a este, es hermoso. Pero, mira más, qué bonito es esto. ¡Qué hermoso! Bueno, pues aquí tenemos un top. La croce es con estos dibujos en flores. Ah, mira qué bonito está en la parte de atrás, está muy bonito. Está hecho en dos partes. Está tejido en dos partes, que es la parte del buzo y en la parte de abajo tiene unos cuadros, unos recuadros que se van uniendo y van formando pues estas flores bonitas. Y lo acompaña con un short, un short cachetero, y todo es en puntos altos, todo está hecho en puntos altos, pues con el detalle del cinturón también. Es 100% algodón. Además se le ve precioso el color con el tono de su cabello. Es lo que le iba a decir. No, es su tono de piel. Qué bárbaro. Es un color muy fresco, pues aquí muy ad hoc para Cancún, que son los blancos, los neutros. Y cuando... Que son muy frescos. Claro, y el punto es que vas a la playa, sabes, bronceada, y el tono que te agarra la piel, en el caso de ella, que es este, así con el color rubio, y su tono ya bronceado hace que se vea precioso. Pero sí, es muy bonito, pero bueno, sumado a ello, mira nada más. Una campeona de fitness también aquí. Ah, sí, guapo. Un gusto tenerla aquí. Pues muy bonitos todos ellos. Gracias. Ahí tenemos otro más. ¿Ya no tenemos otro? Sí, ahorita vamos a... Bueno, ahora, estos que tú los vas haciendo conforme las temporadas y la tendencia hoy en colores, ¿son precisamente estas o tú los tomaste por la euforia futbolera? Yo los tomé por la euforia futbolera. En este caso, sí hay tendencias también en colores. Todos los diseñadores tomamos estas tendencias. Y en esta tendencia, pues es el rosa de todo el año. ¿El rosa? El rosa, solo que aquí el crochet, pues es de toda la vida. Ajá, aquí tendencias, pues son, básicamente no hay, es utilizar todos los colores y personalizarlos con, basados a la imagen de cada persona. Y los puntos que decidas, ¿no? Y los puntos que se decida de acuerdo a la prenda. Ahora, si tú quieres una prenda y dices, Pati, yo te voy a mostrar las diferentes puntos que tengo y dibujos, yo quiero esta puntada, me gusta mucho esta, pues bueno, así nos damos el gusto también de portada. ¡Qué bien! Ok. ¿Tenemos a alguien más, Jan? Ah, es que ahorita se están arreglando. Están cambiando. Sí, bueno. El que tú traes, por cierto, también. Sí, mira. Sí, mira. Esto es maravilloso. Yo les muestro. Súper bonito. Este vestido, mira qué bonito está. Está hermoso. Sí, es una puntada que se llama en B. Sí. Mira qué lindo. Muy bonito. No, 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 una belleza. Muy, muy bonito. Bueno, pues está forrado, ya viste mi forro en color plateado para que tú muestres los puntos. Yo creo que hay que estar contentos y orgullosos de portar también el tejido porque es muy mexicano. Por supuesto. Sí, este look es muy, muy, muy nacional. Sí, así es. Y si lo podemos también portar, pues fíjate cómo se comporta también muy moderno, ya con los detalles. Yo le puse este broche y también ya se ve muy... Se moderniza, claro. Se moderniza, desde luego. Claro, porque uno tiene la idea o la costumbre del crochet, la carpetita de la abuelita que veías en la mesa, en el comedor, en el sillón, ¿no? En la zara. Ah, como ropa, pues, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves este tipo de ropa súper moderna, dices, guau, te cambia todo el concepto. Claro. Que tú te sientas a gusto, sexy, atractiva, sensual también con el coche. Claro. Y los colores que hay. Y los colores. Hay unos colores maravillosos. De colores del que tú quieras, de verdad. Y además... A mí me gusta mucho trabajar con el algodón y con el nylon. Se comporta muy fresco. Sí. Muy, muy fresco y, bueno, pues, chicas están invitadas para que empiecen a portar el crochet con mucha confianza. Tienes un teléfono, ¿cómo localizarte? Sí. Ve esto, ve esto. Mira, este... Esta capa o poncho, como mucha gente lo conoce, tiene unas puntadas preciosas. Es como una mañanita. Exacto. Hay unos que le... Ajá, que le llaman mañanitas o ponchos o capas. Esta tiene una puntada muy fina, muy bonita. Al final... Esa tiene que decir que es muy fino. Claro. Al final se llama tirabuzón. La puntada, sí, está muy curiosa. Ajá. Es una... Ajá, está complicada esta puntada. Sí. Y yo creo que también lo bonito del crochet es que lo hace fino y lo hace único para quien lo porta, por el hecho de ser a mano. Claro. Y sabes también que... Ninguna prenda va a quedar igual. Igual, claro. Ninguna. Porque además te da una posibilidad adicional. Le puedes poner en la parte de abajo un top de cualquier otro color o incluso otro pantalón de cualquier otro color y te da otro juego completamente diferente. Totalmente. Claro. Eso es lo versátil del crochet también. Si yo quiero mostrar esto, por ejemplo, ella trae ahora unos jeans y se fijas en los laterales, también tiene tejido, así es que aquí jugando también con la moda, lo combinamos con el poncho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo algo así? Claro. Pues sí, sí se lleva su tiempo, sus horas, pero pues como nos gusta mucho, entonces es que le echamos ganas. Sí. Más rápido de lo que cree. Sí. Nosotros llegamos contigo y te queremos un traje de baño para un fin de semana, ¿lo llegas a tener? Sí, claro, desde luego. Además, yo ya cuento también con material. Sí. Yo lo tengo cuando ustedes gusten hablarme, yo lo tengo disponible. Igual tengo prendas que yo puedo inclusive hasta cortar o hacer, deshacer o meterle algún otro color si tú así lo deseas. Claro. ¿Qué vas a decir en el teléfono? Claro, claro que sí, tengo una página ya, es www.patriciaborionescrochet.com, ahí me pueden contactar con muchísimo gusto. Esto es lo que yo les quería mostrar, mira, viste cómo se comportó con los jeans y ahora ella trae un vestido. Qué belleza. Entonces, mira, ya se formalizó. Se ve completamente diferente. Ya se vio completamente diferente. Eso es lo que yo les muestro a ustedes para que vean qué bonito se ve. Igual pues te ves muy casual con el pantalón y ahora te ves más formal, desde luego, por una comida, una cena. Claro. Porque incluso se presta a todo, es decir, tu peinado lo puedes soltar, ¿no? Como en el caso anterior o aquí con un choque, es el que te veas muy distinguido. Elegante. Elegante. Sí, ya le das un porte con más elegancia, desde luego. Eso. Pues aquí Alejandra, muchas gracias, Alejandra. Precioso, de verdad. Sí. Hermoso, ¿eh? Así es. Muy bonito. Ellas guapísimas, pero lo que traen es divino. Sí, muy bonito. Muy bonito. Mira. Mira, esto es padre también. Quise mostrártelo ahora, pues también es el mismo jean, solo es que ahora trae también ella una blusa. Totalmente en algodón. Sí. Y además que... Con estrella más agua, ¿no? Sí, trae un dibujo en la parte de enfrente, que esto, bueno, pues se va haciendo en el momento que tú, que lo vamos tejiendo. Y es que está... Se ve muy juvenil. Claro, porque además, y yo sí he insistido en lo mismo, la base de lo que trae puesto es exactamente igual que con el poncho anterior, ¿no? Y es otro modelo por completo, ¿no? Y la imagen que está dando es totalmente diferente. Exacto. Totalmente diferente. Tienes toda la razón. Muy padre. Ajá. Qué padre que has cambiado los diseños conforme van pasando el tiempo, porque ya llevas en esto muchos años. Sí, ya llevo muchos años y bueno, pues mira, aquí yo les vengo a presentar las diferentes formas de portar el crochet. Es que ya no hay, 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 este... Bueno, todavía ya las existen, las carpetitas y todo, pero también, este, podemos utilizarlo con muchísima confianza el crochet. Y es para todos. Sí. Para todos. Ok. ¿Hay uno más o ya estás? Sí, falta alguien. A ver. Ajá. Ah, las tres, que pasen las tres, que pasen las tres. Sí. Mira esta niña mala. Mira más. Qué bonito, qué bárbaro. Mira estas botas tejidas, ¿eh? Mira estas botas tejidas. Sí, claro. Son unas botas tejidas elásticas. Sí. Ajá. Mira cómo se comporta. Bueno, pues con este vestido es muy, muy sexy. En la parte superior está totalmente... Espérrense. ...hecho a dos agujas, dos agujas, combinación, pues, blanco con negro. Mira más, qué bonitas. Ajá. Bueno. Pues, qué barbaridad. No cabe duda que lo que está hecho en México está bien. Está bien hecho. No, está muy padre. Por supuesto que sí. Son unas propuestas muy interesantes. Mira, qué bonitas están esas botas. Padrísimas. Mira más. Me fascina. Y tú las puedes acomodar como tú quieras. Igual hasta arriba, más abajo o en botín. Sí. Pues todo esto está hecho para toda la gente. Muy bien, Pati. Repítenos, por favor. Claro, con muchísimo gusto. Es www.patriciabrionescrochet.com. Saludo, Giovanni. Alexis. Entonces, pues, Pati, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, aquí? Tenemos, este, vamos a tener más baile de estas niñas que tienen un talento impresionante. Ninguna de ellas trae crochet. Qué cosa tan rara. Ya me voy acostumbrado a toda la gente ahí en el área musical. Musical con crochet. Con crochet. Pero bueno, todavía, pobrecita, traen ahí un pedazo de dona. Un pedazo de dona ahí manchada. No, no es cierto. Sí, no, es tan bonita. Pati, pues, un buen placer. Gracias, Pati. Gracias por su invitación. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Larissa, por invitarme. Ya está. Muchísimas gracias. Pues, ahora sí, vamos con más musical. Adelante.